A la orilla se crea el canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche desde el lado de Valderrama Sale cantando la noche desde el lado de Valderrama Adentro oscuro tembló el rombo con la vagualda Y se alborota quemando de lechispe a la guitarra Y se alborota quemando de lechispe a la guitarra Lucero solito brote del alma ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? De lechisamón y castilla Y bueno, una media interpretación que hizo Don Jorge Cafrune Entonces te la voy a enseñar lo más despacito posible Para que la puedas aprender Bien, bueno, buscar las estrofas Yo te hice dos estrofas, un estribillo Y sobre todo te hice la intro Que es una intro bastante linda Vamos a poner un capo en el cuarto traste Y vamos a empezar de ahí, ¿sí? Vamos a hacer esta posición Una posición, ¿eh? Una posición de... A partir del capo, como si... ¿Vale? No quiero confundir a la gente Pero bueno, a partir del capo ponemos Como si fuera una posición de mi mayor De ahí empezamos a bajar a partir de la quinta cuerda y hacemos... ¿Eh? ¿Bien? Y hacemos sonar la primera cuerda desde la quinta O desde la sexta Es lo mismo, ¿eh? Desde la quinta o desde la sexta ¿Sí? Hacemos... ¿Eh? Al aire la primera Posiciones de terceras, ¿eh? Entonces hacemos... ¿Eh? Como si fuera a mí... Ahí me voy a acercar un poquito más ahí A ver si se ve bien Y acercamos... ¿Bien? Desde arriba La primera la marcamos Para sacar las dos... La... La segunda y tercera Abierto, abierto, cerradito ¿Bien? Hasta ahí, ¿eh? Vamos a empezar ¿Eh? Todo pegadito, todo juntito ¿Bien? Ahora vamos a bajar en otra posición de terceras a este traste Ahí lo van a contar ustedes ¿Bien? Hasta ahí vamos a ir ¿Bien? Y vamos a ir cerradito, cerradito Bajamos, bajamos Cerradito Abierto 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 Cerradito 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 Y aquí cuando nos quedamos Lo que vamos a hacer es un bordón ¿Eh? ¿Eh? Y sacamos una posición de do Entonces... Y otra vez, ¿eh? Y marcamos siempre la primera Entonces, hasta ese bordón va a quedar de esta forma ¿Bien? Y sacamos el bordoneo Y hasta abajo, ¿eh? Hacemos una posición de mi... De mi siete Acuérdense que no es, porque estoy a partir de este, pero bueno Es la posición Hasta abajo ¿Eh? Hasta abajo Apretamos la primera, hasta abajo Desde la quinta La apretamos hasta abajo Apretamos segunda lagre ¿Bien? Hasta la segunda Segunda lagre Hacemos ese O sea, hacemos un arrastre Y hacemos ese dedito en la segunda cuerda Siempre estamos en esta posición, ¿eh? Espero que se vea bien ¿Bien? Hasta un la menor Vamos otra vez Desde el principio Yo sé que no es fácil, pero... Si lo hacemos lentito Y... Lo más prolijo posible Te va a salir, ¿sí? Es cuestión de practicarlo En esta no te digo que es fácil Es difícil Cuesta, pero bueno Yo te lo voy a ir ralentizando lo mejor que pueda Entonces, cuando sacamos la intro Desde el principio hacemos Bien ¿Bien? Hasta ahí es fácil, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hasta abajo Y aprieto la segunda al aire Para sacar esta posición de tercera Me quedo ahí Me quedo ahí Y automáticamente Rapidito Hacemos esa posición de tercera En segunda y tercera Y primera cuerda ¿Eh? Estoy ahí, bajo, subo, bajo, subo Y voy subiendo Y ahí me quedo Y ahí saco el bordoneo Lo hacemos marcar bien En quinta cuerda Y ya ponemos la posición de do Automáticamente Miren lo que hice, ¿eh? Do Primera Segunda Segunda O podemos hacer las dos Segunda y tercera ¿Eh? ¿Ven? Hacemos la menor Hasta abajo Y volvemos a cerrar en esta posición Mi7 ¿Bien? Hasta ahí Es así Muy técnico Lógicamente luego tenemos que tomar la velocidad Pero ahí es correcto Como te lo estoy enseñando No te No te preocupes que voy a volver otra vez ¿Sí? Hacerlo Hacerlo bien Y de acá vamos a salir a la Cuarta cuerda Y segunda Y vamos a hacer Vamos a hacer Cuarta, segunda Y primera Pero no de abajo hacia arriba Sino que lo vamos a hacer A ver esa posición ¿Lo ven ahí? Cuarta y segunda ¿Eh? Para hacer ahí un Un adornito que es No hagan desde abajo hacia arriba Que si no que hacemos Cuarta Segunda Primera Cuarta Segunda Primera Cuarta Segunda Primera Entonces eso queda Y vamos a ir Esta es una posición de cestas ¿Eh? Tipo cestas ¿Eh? Porque salteamos una de las cuerdas ¿Bien? ¿Ven? ¿Ven como hago? ¿Eh? Uno 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 En la segunda cuerda ya La dejamos así ¿Bien? Entonces hacemos Estoy subiendo la segunda cuerda Y la menor Para hacer un rem mayor Un do Un mi7 Y ahí podemos cantar Bien Lo más despacio posible Ahora vuelvo otra vez A un ritmo un poquito más este ligero No a la velocidad original Pero para que lo puedas ver ¿Eh? Despacito Como siempre digo Agrandar las pantallas Vamos Lo que te de la computadora ¿Bien? ¿Bien? Al la menor Ahí lo repiquetean Para cantar vamos a los acordes A la orilla del canal ¿Bien? Cuando llega Sacamos este dedo Cuando llega la mañana Vamos a un do Podés seguir con el do jugando Y hacer los acordes O hacer este adorno ¿Bien? En la primera cuerda el do Y volvemos a subir Y volvemos a subir ¿Bien? Si se puede hacer arpegiado mejor Porque esto es Comparte Esas bajadas de dedos comparten Prácticamente tres acordes Entonces es Y seguimos cantando ¿Eh? Sale cantando la noche Desde el lo de pal de rama ¿Eh? Otra vez el bis Sale cantando la noche ¿Eh? En una parte es el re menor séptima Y en otra parte es el re mayor El re mayor Recordar que no es la postura de re mayor Yo siempre me refiero Como si la guitarra empezara acá ¿Eh? En este traste Como si la empezara Me parece que es una forma fácil Para aquellos que O llegan tarde a tocar la guitarra O no tienen Que se tienen que aprender muchísimo Muchísimas cosas Entonces es una forma Práctica de De hacerlo ¿Eh? Entonces Vamos a volver otra vez Porque te quiero dejar claro Los acordes Y te quiero dejar claro La intro ¿Si? Cuarto Cuarto traste ¿Si? De la guitarra Un capo ahí Y salimos Con un ¿Eh? Desde arriba O desde la quinta Lo que ustedes dejen ¿Eh? ¿Ven como hago yo? ¿Eh? ¿Por qué este dedo siempre me permite tocar La segunda que viene O lo que sea ¿Eh? 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 ¿Ven? ¿Ven? Desde arriba hacia abajo no desde, perdón, desde arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba, no esto, sino que es esto, ¿eh? Entonces eso. Y ahí empieza la canta. Jorge Canfrún ha sido unos reguidos que eran espectaculares, que a mí por lo general me cuestan, pero bueno, solamente dejarte la base, aquel que lo logre, ¿sí? Hacía unos repiqueteos, unos repiqueteos ahí que... Y ahí empiezan a cantar. Acordes, ¿eh? A la orilla del canal, cuando llega la mañana, el dibujito, desde la quinta hasta la tercera. Cambiamos a este, a mi7, y ponemos a mi7, y caemos otra vez en el A menor para... Sale cantando la noche, desde el lao de Valderrama, ¿eh? Y para la segunda vuelta de Riz, sale cantando la noche, el re mayor, no el re menor, el re mayor. Sale cantando la noche, desde el lao de Valderrama, ¿bien? Vamos al estribillo. Lucero, ¿bien? Fa, tipo fa. Lucero, solito. Sol set, sol siete. Eto, brote del alma. ¿Pueden hacer el dibujo? Y volver a cantar. ¿Dónde iremos a parar? Y ahí, miren. Si se apaga, par derrama. Re menor, do, mi7. Otra vez, caemos en el la menor, ¿sí? Para el bis del estribillo, ¿sí? Dónde iremos a parar, si se apaga, par derrama. Y ahí largan otra vez la intro. Bien. Chicos, espero que se haya entendido. No es un tema fácil, pero a veces empezar por lo difícil, ¿sí? Cuando uno intenta tocar estos temas, luego las cosas más sencillas salen más rápido, ¿eh? Yo siempre tuve, no sé si esa cualidad, virtud o lo que sea de aprender, siempre por lo más difícil. Entonces, cuando veía otras cosas que eran más fácil, decía, esto lo puedo sacar más fácil, o sea, está bien, ¿sí? Pero siempre iba a lo más difícil, ¿eh? Yo sé que aquellos que empiezan a tocar la guitarra, ¿eh? quieren tocar estos temas, ¿eh? Quieren tocar estos temas, pero bueno, hay que hacer una ejercitación previa. En este canal hay muchos ejercicios que yo te he enseñado, ¿eh? Haciendo posiciones de cestas, terceras, acordes, algunos arpegios, cositas que te van a servir para que en un tiempito corto puedas aprender a tocar estos temas, ¿eh? De hecho, hay temas que son muy fáciles, solamente los rasgueos no son difíciles, pero solamente esos 9, 10 segundos, 6 segundos, 11 segundos que duran a intro, que son infernales para mucha gente, ¿eh? Eso es lo que hace bonito a la canción que vas a interpretar, ¿eh? Porque yo podía haber hecho, bueno, a la orilla del canal. Y seguir rasgueando y cantarla así, de esta forma, ¿sí? Pero como lo hacía don Jorge Cafrone, que era, tenía, le ponían una intro, ¿eh? Ya cambia, ¿eh? Inclusive ese corte, acordes ahí todo medio cortaditos que, enganchan con el otro, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido, este va a ser el tutorial de este tema, ¿eh? Valderrama, nada menos, ¿eh? De Cuchel y Guizamón y Manuel J. Castillo. Y bueno, bueno, una interpretación que hizo don Jorge Cafrone, que es preciosa, ¿sí? Bueno, desde ya, les dejo un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo tutorial. Yo voy ahora a seguir haciendo un poquito la intro y cantando un poquito y, bueno, divirtiéndome un poco con la guitarra, ¿eh? Divirtiéndome, que de eso se trata, hacer música, hacer este, lo que ustedes sepan hacer y lo que a ustedes les salga, ¿eh? Porque ahí es donde está la verdadera interpretación y no hace falta ser exactamente original a como eran los grandes, ¿eh? Bueno, chicos, gracias por estar ahí. Ya les digo, si te gusta el video, dame un like, ¿eh? Y nos vemos en el próximo tutorial, ¿sí? Bueno, gracias, hasta la próxima. Chau.